En otros temas, seis fieles miembros de la policía ecuatoriana hicieron a un lado el uniforme para poder realizar paseos, largas siestas, ladrar y morder huesos. ¿A qué me refiero? Aquí le presentamos los detalles. Pero fueron a lo que se conoció como la zona cero y estuvieron ahí, salvando vidas y lamentablemente rescatando o sacando cadáveres. Es más que una mascota. Uno tiene mascotas en la casa, imagínese el dolor cuando se pierde una de ellas. Conmigo fue mi compañera de trabajo, dolido porque no le puedo llevar por situaciones personales, de mi domicilio, en el sector donde vivo, pero contento porque se va con unas buenas personas. No hemos dormido por tenerle en nuestra casa, ya que nos bajaron los ánimos diciendo que van a haber las mejores opciones. Entonces fue un poco duro, pero al final nos llamaron y ya estamos aquí felices. Hasta aquí con la información en esta hora, pero en punto de las 5 yo regreso con más temas importantes, así que los espero. Buenas tardes.